De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. ¡Comenzamos! ¡Solvete, carísimi fratres, a De Sacra Doctrina Itinerarium! Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa De Sacra Doctrina sobre la Sagrada Teología. Mi quinoam en Julius Maximus es... Mi nombre es Julio Fernández. Y es para mí un gran placer estar con ustedes hoy, en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, de su vida gloriosa. Quiero mandar en primer lugar un gran saludo a nuestro querido obispo, don José Guadalupe Torres Campos, a quien ponemos en nuestra oración cada domingo. Un gran saludo también a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López, por permitirnos comunicarnos a través de este medio. 1560 AM Radio Guadalupana. A propósito de Radio Guadalupana, les recuerdo el número de la tarjeta SPIN de OXXO para hacer sus donativos a beneficio de Radio Guadalupana. 100 pesitos, 100 pesitos que nos pueda compartir 100 personas es suficiente para cubrir la mensualidad de Radio Guadalupana. El número de tarjeta SPIN de OXXO es 4217-4700-71623140. Una vez más, 4217-4700-71623140. Tarjeta SPIN de OXXO a beneficio de Radio Guadalupana. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy les traigo una invitación muy especial para todos los amantes de las sagradas escrituras y de las lenguas bíblicas. Curso de Griego Bíblico, del Instituto Bíblico San Jerónimo. Le mandamos un gran saludo, claro que sí, al querido padre Juan Manuel Orona, quien fue el fundador del Instituto Bíblico San Jerónimo. Y también le mandamos un gran saludo al padre Carlos Velázquez, que es el actual director del Instituto Bíblico San Jerónimo de la diócesis de Ciudad Juárez. Curso de Griego Bíblico. ¿Quieres profundizar en el texto del Nuevo Testamento? En la lengua bíblica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, que es la versión de la Septuaginta, la Biblia que usaron los apóstoles. Los apóstoles leyeron el Antiguo Testamento sobre todo en griego. ¿Quieres conocer el griego bíblico? El griego bíblico es el griego koiné. La koiné glosa. Glosa significa lengua. Koiné significa común. La lengua común. La lengua común de la región, de ese Medio Oriente, en esa época de Jesús. La lengua común para el comercio, para la cultura. Era el griego koiné glosa. La lengua común. El griego bíblico. El griego de la Biblia. Tanto del Antiguo Testamento, en la versión de la Septuaginta, como en los manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Quieres tener una aproximación a esta hermosa lengua? El griego bíblico, te esperamos a partir del 10 de agosto del 2024, todos los sábados de 4 a 6 pm. Sábados de 4 de la tarde a 6 de la tarde, a partir del 10 de agosto. El costo por semestre es 2.800 pesos y tiene una duración de 3 semestres. Un año y medio. Un año y medio, 2.800 por semestre, para un curso de griego está excelente. 3 semestres de clases de griego, los sábados de 4 a 6 pm, a partir del 10 de agosto. ¿En dónde? En los salones del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez. Ahí en los salones del Seminario será la sede de este curso de griego bíblico del Instituto Bíblico San Jerónimo. Requisitos, tener estudios del Nuevo Testamento. Estudios que ya hayan cursado ustedes algún semestre del Instituto de Teología, del Instituto Bíblico, o algún otro cursito que hayan tenido de Biblia, no importa. Lo importante es que ustedes conozcan el Nuevo Testamento para poderse aproximar más allá del texto en español. Ustedes ya deben de conocer el texto en español, obviamente, porque ahora lo vamos a abordar desde el texto griego. Fuente, original, hasta donde original es una expresión válida. No es precisamente el texto original, ¿verdad? Original no tenemos ninguno, pero las copias más antiguas que tenemos del Nuevo Testamento están en griego. El primer papiro que se descubrió, curiosamente, corresponde al primer evangelio, el evangelio de Mateo. El primer evangelio en el orden de la Biblia, ¿verdad? En orden cronológico, pues ahora los estudios se lo atribuyen a Marcos. Pero el primer evangelio de la Biblia, el más estudiado, el más leído en la historia de la iglesia, es el evangelio de Mateo. Y el primer papiro más antiguo que se descubrió es un trocito, un fragmento del evangelio de Mateo. Muy interesante todo esto, queridos hermanos. Vamos a aproximarnos al texto griego del Nuevo Testamento. Aquí en el anuncio, el Instituto Bíblico nos pone, por ejemplo, un fragmento de el Padre Nuestro en griego. El Padre Nuestro en griego. Así como se reza en las tradiciones orientales bizantinas que utilizan la lengua griega como lengua litúrgica. El griego es una lengua litúrgica de muchas iglesias católicas, apostólicas de Oriente. Hermosa esta lengua, queridos hermanos. Más información sobre el curso de griego. 656, teléfono 269-2623. Y 656-167-3077. Instituto Bíblico San Jerónimo invita a curso de griego bíblico. Una vez más te recuerdo los teléfonos. 656-269-2623. Y 656-167-3077. A partir del 10 de agosto, todos los sábados de 4 a 6 de la tarde, tres semestres, con una cooperación de 2.800 pesos por semestre. No se lo pueden perder. Va a estar increíble este curso de griego bíblico. Aproximarnos al texto bíblico fuente. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Mauricio Beuchot. La síntesis teológica de santo Tomás de Aquino. Nos quedamos en el 1.3, que es el orden de los temas. Encontramos en la suma de teología de santo Tomás de Aquino. Suma de teología es la traducción más correcta de suma teología. ¿Verdad? Que muchas veces hemos escuchado y traducido como suma teológica. Pero, pues, recordemos que en latín, teología es genitivo. Se está hablando de la teología. Entonces, es la suma de teología. Pero, pues, bueno, cuestión de precisión en los términos. Encontramos en la suma de teología de santo Tomás de Aquino un tratamiento muy completo de la religión cristiana, tanto en dogma como en moral. Solo entresacaremos aquí algunos de los temas, tanto de la parte dogmática, la más especulativa, y otros de la moral, lo más relevante para la vida cristiana. Elegí presentar, dice el doctor Mauricio Beuchot, en estas páginas, algunos puntos principales de la doctrina teológica del Aquinate, porque él ha sido el gran pensador de la iglesia católica y sus ideas han prevalecido a través del tiempo. Resumiré lo tocante a la teología en general, a Dios Uno, Dios Trino, a Jesucristo, a la gracia y al mérito, así como a las virtudes teologales, según las partes y cuestiones correspondientes a la suma teologie. A la suma teologie, o sea, es decir, a la suma de teología del santo doctor. Acerca de la teología de Dios Uno y de Dios Trino, trata el santo doctor en la primera parte de su suma, de la moral en la parte 1-2 y en la 2-2. Asimismo, de Jesucristo habla en la tercera parte. Es lo que abarcaremos a continuación. Son temas principales de la exposición de Tomás, en la que nos brinda su profunda reflexión sistemática, hermenéutica, teológica y ontología aplicada al misterio. Con esto tendremos un resumen de dichos temas tan fundamentales. Y lo que aquí se pretende no es más que eso, una síntesis apretada para tener lo esencial de la teología, tanto dogmática como moral. Será el espíritu del doctor común el que nos guiará por el camino de estos puntos. Confío, dice el doctor Mauricio Beuchot, en que esta presentación de temas teológicos fundamentales haga ver que santo Tomás alcanzó, como nadie lo ha logrado, una síntesis dialéctica entre la hermenéutica y la ontología. Por eso, él mismo nos impulsa a aplicar la interpretación para adecuar este mensaje a los tiempos actuales, pero sin perder la raigambre ontológica que necesitan tener para que no los disuelva la vorágine de las doctrinas recientes. Pues, en efecto, los tiempos actuales se resisten a la seriedad ontológica, y prefieren una hermenéutica demasiado débil e insubstancial, como es la que se estila en esta época llamada de posmodernidad. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar. Entraremos la próxima sesión en la teología dogmática de santo Tomás de Aquino, el pionero en esta reflexión ontológica, filosófica, seria de la interpretación teológica. Pues bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero mandar un gran saludo a la comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Refugio, especialmente a Madre Santísima de la Luz, la capillita, Madre Santísima de la Luz, con quien estuve la oportunidad de compartir la palabra domingo pasado, porque me han recibido y me han tratado increíblemente. Gracias por las donitas, por el agua, la soda, muchas gracias. Un gran saludo también a la comunidad de Santiago Apóstol. Acabo de conocer esa capilla, fue mi primera vez. Ahí en Santiago Apóstol les mando un fuerte abrazo, una bonita comunidad también. Y un gran saludo también al Padre, al Padre Cristian de Nuestra Señora del Refugio, por haberme invitado a esas enchiladas tan buenas, tan deliciosas. Les recomiendo a todos, vayan al comedor de Nuestra Señora del Refugio, ahí a la cafetería. No los van a defraudar. Deliciosas las enchiladas y las donitas y todo lo que tienen ahí Nuestra Señora del Refugio, la parroquia que atienden los misioneros de la Natividad de María. Les mandamos un gran saludo a toda la comunidad de los misioneros de la Natividad de María, congregación a la que perteneció también nuestro querido Padre Esiquio Treviso. Fue misionero de la Natividad de María antes de que se incardinara en la diócesis de Ciudad Juárez, como diosesano. Antes de eso, su vocación nació en los misioneros de la Natividad de María. Él quería terminar sus últimos días en el convento, regresar al convento y terminar ahí sus últimos días. Sin embargo, los planes de Dios son diferentes a los planes de los hombres. Y terminó su vida como un sacerdote diosesano, entregando su vida en el servicio como una vida ofrecida, una vida entregada. A propósito, que el pasado 29 de junio se cumplieron 49 años desde el día de la ordenación sacerdotal del Padre Esiquio Treviso. 29 de junio pasado, fiesta de San Pedro y San Pablo, hace 49 años, el Padre Esiquio Treviso recibió el orden sacerdotal por la imposición de las manos del Papa Pablo VI. Ahora, San Pablo VI. Por la imposición de las manos de un santo Papa, hace 49 años, 29 de junio, hace 49 años, recibió el orden sacerdotal, nuestro querido Padre Esiquio Treviso, misionero de la Natividad de María, incardinado después en la diócesis de Ciudad Juárez. Lo ponemos en nuestra oración, oramos por su eterno descanso y lo recordamos con mucho cariño. Cariño, laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.